ya se arrancamos chicos un nuevo vídeo en esta ocasión bicho nos hemos venido nuevamente al correo de san antonio del monte chicos ahorita ya les voy a enseñar ya más a detalle de lo que nos trae las sorpresas es lo chévere chico que pasa aquí por mi colonia y pues se me hizo un poco más fácil este para poderles traer este contenido así que bastante chévere chicas y de que bueno vamos a ver este que nos trae pero se disfruten este vídeo completito que dejen este like picardo porque ya el fondo pues ya se escucha de ver que se deshaga y nosotros vamos a tratar de sacar las mejores imágenes de un año más y pues dándole con todos los power y bueno yo siento que va a estar bastante bueno chicos al igual que este día también se está realizando el correo de izalco pero tuvimos que decidir por uno chicos y pues nos decidimos venir al de san antonio del monte vamos a darle con todo para que no nos perdamos las mejores imágenes démosle con todo aquí y y y y y y y ¡Gracias! 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 Continuando con el vlogcito así es de que nos vamos a trasladar hacia allá a la esquina chicos ya que pues los chicos del item pues van a hacer su baile por allá así que pues miren aquí vienen ya las chicas chiborristas y pues como es por eso les comento pues nosotros nos vamos a trasladar hacia allá chicos para poder ver el show por supuesto pues traiéndoles las mejores imágenes de este buenísimo correo 2024 chicos de San Antonio del Monte seguimos con más ¡Gracias! 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 las fábricas con todas las fábricas nada que ver con esta vez así que fue llevando las mejores imágenes de este buenísimo torneo 2024 bueno nosotros seguimos la hodienda desde este buenísimo correo 2024 viendo a ver qué más nos ofrece usted dice que también viene el river dicho que más adelante pues van a ver esas imágenes porque ya se van a incorporar por ahí el ambiente está bastante buenísimo y nosotros seguimos que que ah 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 ¡Suscríbete! Tiene que se está viniendo el agua con todos los poderes Pero vamos a tratar de grabar todavía a la ITV, que aún falta Esperamos pues no se nos complique Y si no pues le vamos a dar con la GoPro chicos Que aquí ya la andamos re bien Así que vamos a continuar con más ¡Suscríbete! 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 Bueno bichos así es de que el agua no nos detiene Nosotros vamos a tener que seguir grabando Traéndoles el buenísimo contenido Ahorita ya se viene el Dior chicos Así que pues nada Vamos a continuar con este buenísimo blogcito especial Del correo de San Antonio del Monte Vamos a continuar con más Imáyanabicho, ¡seguimos! ¡Gracias! 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 Bueno, ¡gracias! Así concluimos este buenísimo vlog. Espero les haya gustado, chicos. No importa que llueva. Nosotros siempre tratamos de sacar el contenido. Y por supuesto, pues finalizamos con el Dior, chicos. Así que trajemos las mejores imágenes. Ya dieron inicio la fiesta acá en San Antonio del Monte. Pues ahí está la invitación para que ustedes venga a vacilar, a disfrutar con su familia, a pasarla bien. Bueno, si les gustó este buenísimo videito Recuerden dejarles ese like epicardo Para que nosotros, bicho, sigamos traiéndole buenísimo contenido épico Y por supuesto, me pueden seguir en mis redes sociales En Instagram como Alex Nostia Vlog También TikTok, también Facebook Y en todos lados, bicho Para que me vayan a seguir Y pues nada, este, mojado, bicho Desde ahí concluimos este buenísimo vlogcito Así que yo me voy despidiendo hasta acá Se vienen más sorpresas, bicho Ten bastante pendientes Nos vemos en un siguiente video, bicho Yeah Chau